Restaurante Kaffer Schank, el mismo que la temporada pasada. La directiva del Bayern ha repetido el restaurante, les trajo suerte el curso anterior, para el almuerzo de directivas junto al FC Barcelona. Los primeros en llegar han sido Uli Hones y el presidente del Bayern, Uli Hones, que ha respondido a la prensa, que se muestra muy confiado por la victoria de esta noche del equipo de Jürgen Nagelsmann. Posteriormente ha llegado la expedición del Barça con Joan Laporta al frente y el resto de directivos. Joan Laporta esta vez, a diferencia del curso pasado, no ha querido dar declaraciones y ha entrado directamente al restaurante para unirse con el resto de directivos bávaros.